Se ha producido un accidente de tránsito entre una motocicleta y un camión. Las primeras versiones de testigos y según lo que se observa por parte de criminalística, la motocicleta habría impactado al camión, a la altura de la mitad del camión, en el carril del camión. Es decir, el camión iba en sentido de circulación oeste-este, la moto iba en sentido este-oeste. En principio, habiendo querido traspasar algún vehículo, se topó con el camión y no pudo hacer una maniobra evasiva completa. Esto es todo motivo y objeto de investigación. El fallecido es un joven de apellido Pizarro, su familia está al tanto de esta tragedia. De 24 años, y el camionero ha quedado detenido por lógicas razones. Si tenemos el punto de impacto que marca la división criminalística, en el carril donde estaba el camión, y el camión tendría signos, vuelvo a decir, todo esto es muy inicial, a la altura de la mitad del mismo, es un camión con acoplado, como que se habría producido el impacto. La persona fallecida y el camionero son todos trabajadores de la zona.